Hola, soy Celia y soy la formadora de Fusion Meso. Hoy vengo a hablaros de la importancia de cuidar la piel en verano. Recordad que todos los tratamientos de Fusion Meso son aptos para todo el año. Para empezar, es muy importante utilizar siempre los viales estériles para el micro-needling. Recordad que no son fotosensibles, es decir, que no van a provocar ninguna reacción a la hora de exponernos al sol. Súper importante, tanto antes como después de hacer el micro-needling, utilizar un buen protector solar. En este caso, hablamos del MesoShield 50. Nos va a proteger de fotoenvejecimiento, radicales libres, los rayos UV. Súper, súper importante. Aparte de utilizarla todo el año, en verano muchísimo más. Y por último, siempre también es muy importante mantener la piel hidratada. Como por ejemplo con el Ceramic Moisturizer, una crema específica para pieles grasas, que nos aportará mucha, mucha hidratación. También tenemos por aquí la Zika Post-Care, que es una crema reparadora para después del tratamiento con los viales y el micro-needling. Esta la aplicaríamos antes de aplicar el protector solar. Y también, para aquellas pieles que tenemos más sensibles, la Probiotic Scream, que nos ayudará a calmar, reducir rojeces, etc. Recuerda siempre mantener la piel muy bien hidratada en verano y sobre todo protegerla del sol.